La gente no entiende qué es la Unión Europea, no entiende cómo funciona y no sabe qué personas la gestionan, pero sí sabe que a esas personas no las eligieron los ciudadanos. Por eso, cuando los resultados distan de ser perfectos, la gente dice, ¿Quién tiene la culpa? Y no se sabe quién porque no se conoce a esas personas. Cuando empecé a trabajar como activista medioambiental, nunca me imaginé que terminaría como perro guardián de la maquinaria de Bruselas. Pero me quedé asombrado al descubrir lo frágil que es el proceso de adopción de decisiones y al comprobar lo fácil que es manipularlo. Hay una fuerza oculta tras esta maquinaria. Toda una industria que opera en la sombra, a menudo en secreto y de forma confidencial. Es la industria de los lobbies o grupos de presión. Abstenciones, rechazada. Enmienda 28, a favor, en contra, abstenciones, rechazada. Ahora, párrafo 72, a favor. Llevo 20 años luchando por sacar a la luz quiénes son esas personas que mueven los hilos en la toma de decisiones en la Unión Europea, cómo operan y qué vínculos guardan con la élite política de la Unión Europea. Abstenciones, adoptada. Enmienda 267, a favor, en contra, abstenciones, adoptada. Hola. Sí, buenas noches. Me gustaría hablar con Raffaele, por favor. Ah, no está. Bueno, entonces me gustaría dejarle un mensaje para mañana. Simplemente me gustaría confirmar la reunión que hemos fijado. Soy el señor Kerneis, Pascal Kerneis, K-R-N-E-I-S. Sí, del Foro Europeo de Servicios. El ESF, sí. Tenemos una reunión mañana y hoy no he tenido tiempo de confirmarla, simplemente era por eso. ¿Bien? ¿Sí? Muchas gracias. Hasta luego. Bruselas es una ciudad pequeña, casi de provincias, pero solo en la superficie. Cuando la conoces a fondo, descubres que aquí se cuece todo. Bruselas es el corazón de los negocios, es donde se legisla. Creo que el 80% de las normativas que afectan directamente a la vida cotidiana de los ciudadanos europeos se inicia aquí, en Bruselas. En la plaza Schumann, el epicentro del poder político en Europa, se encuentra la Comisión Europea. Al lado, el Consejo, y alrededor de la plaza las oficinas de los grupos de presión, la mayoría de los cuales pertenecen a grandes corporaciones multinacionales. Y también es posible encontrarlas en todas las calles que rodean al Parlamento Europeo. Allí están las sedes de los grupos de presión de las grandes corporaciones. En las oficinas de esta zona se gestan las actividades de los lobbies de la industria. En Bruselas se concentran 2.500 estructuras de este tipo, integradas por 15.000 personas. Es la segunda industria de grupos de presión más grande del mundo, solo superada por la de Washington, D.C. El proceso legislativo de la Unión Europea es complicado. Pasa por muchas etapas. Empieza en la Comisión Europea, que adopta nuevas iniciativas para que se legisle sobre ellas, y a continuación pasa por las otras instituciones, el Parlamento y el Consejo de Ministros. Desde el mismo momento en que la Comisión Europea da sus primeros pasos en el desarrollo de nueva legislación sobre nuevas políticas, la industria también quiere estar ahí para ejercer su influencia. La Comisión Europea da sus primeros pasos en la Comisión Europea da sus primeros pasos en la Comisión Europea. La Comisión Europea da sus primeros pasos en la Comisión Europea. La administración no está hecha para mí, así que en cuanto tuve la posibilidad de trabajar para el sector privado, en el que yo mismo decidiría qué hacer, pensé que aquello me iba mucho más. Entonces descubrí el negocio que rodeaba a las instituciones europeas y empecé a participar en los grupos de presión. Todo el mundo cree que quienes legislan son las instituciones. Y las instituciones principales en la Unión Europea son la Comisión, el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo. Pero detrás hay otro mundo que influye en las instituciones a la hora de redactar un texto, a la hora de aportar una buena idea, de proponer enmiendas, de intentar perfilar un texto, dependiendo de lo que les interese. Originariamente, los grupos de presión tenían una connotación positiva. Ningún legislador puede ser un experto en todos los campos que tiene que abordar. Y por ello confía en los consejos que le dan. Pero los grupos de presión pasaron de tener esa función a tener verdaderos sicarios, entre comillas. Es decir, que puede que ahora una persona no sea experta en un tema que tiene que abordar, pero recibe dinero de clientes que quieren que defienda unos objetivos concretos. Lo que los hace tan eficaces es que muchos de estos sicarios se convierten en los llamados usuarios habituales de puertas giratorias. Es decir, gente que estaba en el gobierno, que luego sale del gobierno y que empieza a trabajar para personas con las que tenía asuntos pendientes cuando estaba en el gobierno. Entonces es cuando podemos hablar de corrupción, cuando se da el factor monetario, cuando se combina los integrantes de los grupos de presión con el dinero y los legisladores. Ahí es cuando aparece el problema de la corrupción. Abstenciones queda adoptada. Y a continuación, la votación de la resolución legislativa para la que hay dos enmiendas. Enmienda 266. A favor, en contra, abstenciones, adoptada. Enmienda 267. A favor, en contra, abstenciones, adoptada. A mediados de los 90, nos topamos con muchos ejemplos de políticas europeas que fueron controladas por grupos de presión de la industria. Pensamos, aquí hay un problema de base. La influencia de las industrias es excesiva. Y decidimos establecer un grupo para documentar ejemplos y empezar a desarrollar una estrategia que fuera reduciendo esta masiva influencia. Así empezó todo. Recuerdo que un día, en el verano de 1993, nos llegó un fax a la oficina. Lo enviaba un grupo medioambiental de una localidad del sur de Francia. Peleaban para que no se construyera una autopista que atravesaría un valle en la zona en la que vivían, en el Valle de Aspe. Una zona muy hermosa y muy importante desde el punto de vista ecológico. Aquel grupo nos preguntó si sabíamos algo más acerca de qué papel desempeñaba la Unión Europea y, en concreto, la Comisión Europea en el proyecto de la autopista. Así que empezamos a investigar. Descubrimos que aquel plan formaba parte de la llamada Red Transeuropea de Transportes. Se trataba del proyecto de infraestructura más grande de la historia, con un presupuesto estimado de 400.000 millones de euros. Unos compañeros de Suecia nos proporcionaron otro detalle. Detrás de aquel caso se encontraba un grupo de presión muy influyente. Nos dijeron, ¿nos suena la mesa redonda europea de industriales, la ERT? ¿Qué? No me sonaba. Indagué, pero en nuestro archivo no encontramos nada. Así que me zambullí en el desconocido mundo de la prensa de los negocios, en periódicos como el Financial Times, el Economist o periódicos alemanes, y encontramos una referencia a un informe novedoso que había sido publicado recientemente, titulado Reformando Europa. Sonaba interesante y solicitamos aquel informe a la sede de la Mesa Redonda Europea. En la solicitud mencionamos que el objetivo era de investigación. Pensé que no me enviarían nada, pero unos días más tarde me llegó al buzón un enorme sobre marrón. Contenía tres informes, eslabones perdidos, redes perdidas y Remodelando Europa. Cogí las dos primeras publicaciones y noté algo raro en ellas. Me resultaban familiares. El Eurotúnel, la conexión escandinava, el corredor de los Pirineos... Acudí al archivo. El proyecto TEN de la comisión. Revisé la documentación y la cotejé varias veces. ¿Qué similitud tan sorprendente? Los proyectos eran casi idénticos. La comisión parecía haber copiado y pegado las propuestas de la Mesa Redonda Europea. La curiosidad era superior a mis fuerzas. Abrí Remodelando Europa. Se mencionaba una reunión en Dublín. 45 empresarios. Todos ellos de multinacionales con un volumen de negocios de miles de millones de euros. Empresas como Fiat, Lafarge, British Petroleum, Hest, Nestlé, Siemens, Shell, Unilever y otras muchas. Todas ellas apoyaban lo que se decía en el libro. Los autores eran tres empresarios. Jerome Monod, Per Gulenhammer y Wissdecker. Por entonces yo vivía en Países Bajos y conocía a Wissdecker. Era el director de Philips, una de las empresas más grandes del país. Per Gulenhammer era el jefe de Volvo, la empresa de automóviles. Y Jerome Monod estaba al frente de Lyonnais de Chaux, una enorme multinacional francesa del sector de aguas. Es decir, que los autores de aquel informe eran tres responsables de algunas de las empresas más importantes de Europa. Era un manifiesto político escrito por líderes industriales. ¿Sí? No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero la correspondencia que encontramos en diciembre señalaba en una dirección totalmente distinta. ¿Había un plan maestro detrás, como sucedió con el proyecto TEN, escrito por la Mesa Redonda Europea? Los archivos indicaban que la Mesa Redonda y la Comisión Europea se reunían habitualmente. El tono era increíblemente jovial e informal. No obstante, el contacto se había mantenido en total secretismo. La Mesa Redonda Europea y la Comisión Europea trabajaban codo con codo. En 1984 sale a la luz eslabones perdidos e inmediatamente después la Comisión Europea establece un grupo de trabajo con la Mesa Redonda Europea exactamente sobre esa cuestión. En enero de 1985, Wiesdecker, presidente de Philips, presenta su Europa 1990 y su plan de acción para el mercado único. Diez días más tarde, Jacques Delors, el nuevo presidente de la Comisión Europea, da un discurso sobre el mercado único en el Parlamento Europeo que parece un calco del discurso de Decker. Señor presidente, damas y caballeros diputados. En junio de 1985, Lord Cockfield, vicepresidente de la Comisión, publica el famoso libro blanco del mercado único, un copia y pega del plan de Decker. Cada seis meses se celebraba una cumbre europea y cada seis meses, unos pocos días antes, se reunía la Mesa Redonda Europea. El lugar y la fecha de celebración eran mantenidos en secreto y la convocatoria se realizaba con dos años de antelación. Se dejaba así un mensaje claro para la siguiente cumbre europea de jefes de Estado. Adoptar el mercado único, la unión monetaria, proyectos de infraestructura, un mercado laboral flexible, desregularización, reducción de los servicios públicos, medidas de austeridad y otros mensajes. Su programa neoliberal al completo. Nuestra impresión quedó confirmada por una experta estadounidense que también intervino, María Green-Cowles. Me interesaba hacer algo sobre Europa y sobre la Unión. Empecé a hablar con algunos de los presidentes de las empresas y con los gerentes de asuntos corporativos para preguntarles qué había pasado. Y entre todos se fue completando la historia. Luego conocí a Keith Richardson. Keith y yo hablábamos de muchas cosas y me daba ideas. Luego me iba y hablaba con otra gente y volvía con más preguntas. A veces Keith tenía la respuesta y otras veces no. Al final, creo que ya la séptima vez que nos vimos, le dije, creo que ya puedo escribir sobre esto y organizar entrevistas, pero quiero ver esos documentos. Keith me dijo, tienes un montón de cajas de cartón en el sótano de la Mesa Redonda Europea. No las hemos abierto, son de los primeros años. En su día guardamos directamente ahí el material. Yo, claro, me ilusioné y pensé, esta es la mía. María Green Coles se encontró un telex. Era de Wiesdecker, el responsable de Philips. En diciembre de 1985 escribió a los jefes de Estado justo antes de la firma del Acta Única Europea, que inició el proceso del mercado único. La parte con más enjundia del telex decía, desconocemos qué van a hacer, pero queremos que tomen medidas, en una o en otra dirección. Si eligen descartar un programa de mercado único, quizá la única opción que nos quedará será llevarnos el negocio a otro lado. Aquello era una amenaza clara. La Mesa Redonda Europea representaba el 60% de la producción industrial de Europa Occidental. Era un chantaje. ¿Por qué ningún gobierno dijo nada sobre el telex de Becker o sobre las demás amenazas posteriores? Eran representantes elegidos por nosotros. Aquello nos pareció una traición y quisimos hacer algo al respecto. Era importante que la gente de la calle supiera lo que estaba pasando y decidimos publicar un libro. Así que además de recoger datos empezamos a realizar entrevistas. Entrevistas encubiertas. Erick era la persona idónea para realizar aquellas entrevistas. En aquellos días era muy fácil conseguir acreditación de prensa. Decías que eras de una revista o de una gaceta y ya eras periodista. En el fondo no era totalmente mentira ni verdad. A mediados de los 90, la Mesa Redonda Europea era una más de los 2.000 grupos de presión de Bruselas. Federaciones de negocios, consultoras de grupos de presión, oficinas de asuntos públicos, comités de expertos. Empezamos a zambullirnos en el mundo de los grupos de presión. Al final, en la primavera de 1997, reunimos los resultados de nuestras investigaciones y entrevistas en un único informe titulado Europa Sociedad Anónima. Programamos su publicación para la Gran Cumbre Europea de Ámsterdam. Allí estarían todos los medios de comunicación. Estábamos entusiasmados. Habíamos preparado el lanzamiento del libro y media hora antes empezaron a llegar los primeros amigos. Pero apenas aparecieron medios de comunicación. Así que, lamentablemente, nuestro primer evento público pasó casi desapercibido para el público. Sí, fue decepcionante. Creíamos tener un material muy interesante y una buena presentación. Sí, sin duda fue decepcionante que los medios no recogieran aquella historia. Acabamos de concluir la apertura de mercado y el ejercicio de redacción de normativa más ambicioso. Por ejemplo, el fortalecimiento del sistema de mercado multilateral basado en una normativa. Y quizá lo más importante, hemos establecido una organización mundial del comercio más fuerte y con una base más amplia. Cuando trabajé en los servicios financieros de las negociaciones del GATT, descubrí un campo muy interesante y que me atraía mucho. Hemos concluido las negociaciones comerciales más profundas hasta la fecha. Ustedes, negociadores de los 117 gobiernos implicados, han logrado un éxito extraordinario. Con su aprobación, doy por concluida la ronda de Uruguay. El mercado interno de la Unión Europea se estaba convirtiendo en un mercado muy importante y rico, con un alto PIB per cápita. Y cuando la Unión Europea negociaba como bloque en el exterior, tenía un poder muy grande porque era el exportador más grande, el importador más grande y el inversor extranjero más importante. Pero Sir Leon Brittain, el comisario de comercio de la Unión Europea, se quejaba de que cada vez que negociaba con Estados Unidos, lo hacía delante de su homólogo. He oído que tiene su oficina en un jardín. Se oye de todo. Y que detrás de él estaban los responsables de los grandes bancos y de las grandes empresas de seguros, diciéndole, por favor, haga esto por mí, por nosotros. Pero cuando Sir Leon Brittain se giraba para ver dónde se encontraba su apoyo, no encontraba más que a unos ministros diciéndole, no haga esto, no haga aquello, o haga eso, pero nada más, y aquello no le gustaba. Descubrimos que hay todo un mundo de grupos de presión en Washington. Lobbys que les dicen a su gobierno qué es lo que quieren que suceda en las negociaciones comerciales. Pensamos en ir por el mismo camino, en hacer algo similar. La institución europea lo está pidiendo. No puede solo depender de la información aportada por los estados miembros y por los expertos de los ministerios de economía, sino que necesita recibir información directa de los bancos y las empresas aseguradoras. Gracias, señor comisario. Entonces, llegado el momento, el comisario europeo de comercio, Sir Leon Brittain, dijo, invitaré a cenar a los 40 responsables de las empresas de servicios más importantes de Europa. Eso significaba los jefes de grandes bancos, grandes compañías de telecomunicaciones, de seguros, de distribución de servicios, de grandes servicios de transportes, de grandes empresas de turismo, en total distintos sectores que conforman el 70% del PIB de Europa. Así que invitó a unos 40 presidentes y al final de la cena dijo, bien, ahora que tienen en el estómago comida de la comisión, me deben algo, tienen que hacer algo por mí. La gente a veces se cree que a la comisión se le ocurren ideas de la nada y que las mete a calzador, pero no es así. La comisión tiene hambre de ideas procedentes de los actores económicos. Ideas que le ayuden a decidir qué plantear por el interés de Europa. Ahí es donde surgió la idea de crear una red de asociaciones y empresas que apoyaran las ideas del sector empresarial y de servicios. Poco después, me convertí en director del Foro Europeo de Servicios. En enero de 1999 dispusimos de 11 meses para preparar la Conferencia de Seattle, la primera conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio tras la creación de esta organización en 1994. Y la idea era que aquella reunión pusiera en marcha la ronda del milenio por la que tanto había luchado Sir Leon Brittain. Bien, vamos. Sir Leon Brittain nunca llegó a Seattle. Toda la comisión tuvo que dimitir por los inmensos fraudes en los que estaban implicados varios comisarios. Y en Seattle, la ronda del milenio adoptó un rumbo totalmente inesperado. Yo estaba hospedado en el Hotel Hilton y la conferencia se celebraba en el Sheraton a 500 metros y no me permitieron salir del hotel porque había un manifestante echado en el suelo bloqueando la puerta. A su lado estaba un policía y le pregunté, ¿puedo salir, por favor? Me gustaría acudir a mi trabajo. Iba a ayudar en el lanzamiento de la ronda de Seattle, lo que significaría entrar en una nueva fase de la negociación para la liberalización de los servicios. Recuerdo que el comisario Lamy pudo entrar en su coche, pero no pudo avanzar por la gente que había alrededor. Ningún policía dijo, Por favor, aléjense cinco metros para que esta gente tan importante pueda hacer su trabajo. Muchas ONGs afirman que el Foro Europeo de Servicios es una organización secreta que mantiene reuniones confidenciales con la Comisión Europea, pero todo está en la página web. A ver, yo estoy haciendo mi trabajo, poniéndome en contacto con los funcionarios de la comisión responsables de mi informe. Si alguien más quiere hacer lo mismo, encontrará el número de teléfono en la página web. En el fondo no estoy haciendo más que mi trabajo, nada más, pero si la comisión tiene un vínculo con el Foro Europeo de Servicios, es porque la comisión está abierta a recibir información por parte de los sectores de servicios antes de empezar las negociaciones, porque de eso se trata en el fondo, los negocios los hacen las empresas, no las ONGs. Esta es la cena anual de los Amigos de Europa, una organización muy grande e importante en Bruselas, formada por mucha gente de muchos países, con funciones y bagajes muy variados, pero que comparte un mismo interés. ¿Cómo desarrollar Europa? ¿Cómo corregir lo que está mal? ¿Cómo mejorar lo que ya hemos hecho? Es lo que llamamos un think tank, un comité de expertos. En Bruselas llenan una parte del vacío que existe en el ámbito europeo en el que no hay un debate público. Es decir, los think tank se erigen en foros en los que se desarrollan debates sobre lo que ocurre dentro de la burbuja de Bruselas. Aquí se reúnen políticos nacionales, políticos europeos, funcionarios, los temidos eurócratas, diplomáticos, hombres de negocios, profesores universitarios, gente de todo tipo. En el fondo, Bruselas es como un pueblo, todo el mundo habla con todo el mundo. Cuando trabajé para la Mesa Redonda Europea, parte de mi trabajo consistía en mantener los contactos. Los comités de expertos no son grupos de presión, pero forman parte del paisaje de los lobbies porque las empresas los usan para transmitir sus peticiones y sus perspectivas y todos ellos dependen en gran medida de la financiación industrial. Están recibiendo distintos tipos de financiación, por ejemplo, de Microsoft. La industria estadounidense está presente en Europa y Microsoft es un claro ejemplo. ¿Por qué no? En Bruselas ha habido comités de expertos que recibían financiación directa de la industria petrolera y que abordaban el tema de si de verdad existe el cambio climático o de si es importante que los gobiernos tomen medidas para reducir emisiones de dióxido de carbono. ¿Es posible fundar institutos de investigación para disponer de medios de investigación que fortalezcan tu posición o es posible poner en marcha campañas de comunicación masivas e inundar los medios con tu información? También se crean falsas ONGs, como sucedió durante la gran batalla sobre la ley de patentes de software. De repente aparecieron anuncios de una ONG en los que se decía que representaba a pymes pero el apoyo financiero de aquella ONG procedía de Microsoft y de otra gran empresa de software, SAP. Al final, todo se reduce al dinero. La democracia se basa en el lema una persona, un voto pero en el mundo de los negocios de Bruselas el lema es un euro, un voto. El problema es que desconocemos el dinero que se mueve entre bambalinas en política desconocemos cuánto se gasta en hacer presión quién lo hace y sobre qué temas ejerce presión. Necesitamos controlar esto por medios democráticos hay que ser transparentes con el rol de los grupos de presión en el proceso de adopción de decisiones en la Unión Europea el rol de empresas importantes como Monsanto o Shell o el rol de un gobierno extranjero como el chino o el ruso a la hora de adoptar las decisiones en Bruselas. Una de mis primeras intervenciones ante la Comisión Europea resultó una experiencia muy reveladora. Me interrumpió un comisario y dijo entendemos que ha tenido usted un problema en Estados Unidos con respecto a actividades de grupos de presión pero estamos en Bruselas, en Europa y aquí no existe esa actividad. Entonces comprendí que la ingenuidad no conoce fronteras. La respuesta más eficaz que pude dar fue vale, admito que muchos de los integrantes de los grandes grupos de presión de Washington y muchos profesionales de los grupos de presión empresarial de Estados Unidos en general pueden ser corruptos pero sé que todos los grandes lobbies de Estados Unidos tienen oficina en Bruselas así que estamos en su territorio, en Europa. Y si cree que somos tan corruptibles y corruptos ¿no quiere saber quiénes somos? ¿Quién nos paga? ¿Y qué queremos que hagan por nosotros? Llevábamos mucho tiempo queriendo regular los grupos de presión pero en 2004 empezó una nueva comisión y por primera vez 10 países de Europa Oriental entraron a formar parte de ella. Cuando empezó a funcionar la primera comisión Barroso en el otoño de 2004 escribimos una carta abierta al presidente José Manuel Barroso firmada por más de 50 ONGs me gustaría transmitir mi más sincero agradecimiento por la confianza que acaban de depositar en esta comisión y quiero afirmar que recojo esta confianza con una enorme responsabilidad por mi parte y que vamos a trabajar al máximo para servir a Europa para servir a las instituciones de la Unión Europea y para servir a todos nuestros conciudadanos. La respuesta fue una carta formal muy corta que prácticamente venía a decir hemos recibido su carta, gracias, muy interesante, nada sustancial. Gracias. Así que enviamos una carta parecida a todos los vicepresidentes de la comisión y de repente, hacia el final de febrero se puso en contacto con nosotros la oficina de Sim Kalas comisario estonio de administración que nos invitó a una reunión. Así que fuimos al despacho del señor Kalas que estaba en una de las últimas plantas. No sabíamos qué esperar de aquella reunión nunca se había dirigido a nosotros ningún comisario así que estábamos muy entusiasmados. Nos recibió Sim Kalas en persona y uno de los miembros de su gabinete. El señor Kalas llevaba en la mano un folleto y nos sonrió. Era la guía de Bruselas de Lobby Planet una mirada irónica y crítica a la industria de los grupos de presión en la Unión Europea escrita por Eric, por mí y por otros colegas. Cuando empecé mis funciones como comisario de administración comprobé que había una enorme sospecha sobrevolando la adopción de decisiones en la Unión Europea. Inmediatamente me propuse el objetivo de reducir aquellas sospechas. El señor Kalas nos dijo que iba a poner en marcha una iniciativa europea a favor de la transparencia y rápidamente vimos que aquella era una gran oportunidad política. Sim Kalas era un recién llegado a los negocios de Bruselas por lo que conocía de primera mano qué opinaba el ciudadano de a pie sobre Bruselas y se involucró con la cuestión de la industria de los grupos de presión. La Comisión Europea está convencida de que las actividades de las partes interesadas son legítimas y ofrecen una información valiosa en el proceso de la adopción de decisiones. Pero las cosas tienen que desarrollarse de forma transparente. La Comisión considera que es importante saber quiénes son las partes interesadas, qué intereses representan y cuáles son los antecedentes financieros. Me esforcé mucho en redactar aquel discurso y en él perfilé todos los principios que se deberían aplicar en la iniciativa a favor de la transparencia. Indudablemente se topó con un gran entusiasmo y desencadenó reacciones contrastadas. Cuando un abogado es un abogado y cuando un abogado trabaja en un grupo de presión. Un poco más de control sobre nosotros mismos no perjudicaría la reputación que tenemos entre nuestros votantes. La transparencia no tiene que impedir nuestro contacto con la vida, con los grupos de interés o los grupos de no interés. Gracias, estoy seguro que el comisario Callas lo entiende. Cuando la Unión Europea empezó a sopesar la iniciativa europea a favor de la transparencia, buscó información acerca de situaciones similares en Estados Unidos. Y a consecuencia de eso tuve que testificar unas seis veces ante la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Para ser sincero, me impresionó Sim Callas cuando empecé a trabajar para él en la Comisión Europea. Sim Callas ayudó a canalizar el significado de la necesidad de transparencia. Al principio, era muy insistente acerca de establecer un sistema obligatorio de transparencia con el objetivo de lograr una transparencia total, pero a mitad del proceso se topó de bruces con las realidades políticas. de la Comisión Europea. La Comisión Europea se convirtió a la Comisión Europea y a la Comisión Europea. o buenas tardes ya. Hoy, vivimos un momento destacado. Hace tres años propuse establecer un registro de grupos de presión para fomentar la transparencia y la legitimidad acerca del proceso de adopción de decisiones en la Unión Europea. y hoy se abre ese registro. Hemos propuesto la solución voluntaria porque estaba y estoy convencido de que es lo mejor para todos. Y creo que hoy es un momento muy importante de cambio cultural con respecto a este aspecto de la adopción de decisiones en las instituciones europeas. Sim Callas introdujo un sistema voluntario oponiéndose a las recomendaciones de las ONGs y de los expertos. Era lo que creía más conveniente. Llevábamos más de dos años intentando averiguar quién había obstaculizado la intención original de Sim Callas. ¿Fueron otros comisarios? ¿La Secretaría de la Comisión? ¿Los propios miembros de los grupos de presión? ¿Los propios miembros de la Comisión? ¿Los propios miembros ¿Los propios miembros un mes después del inicio de la crisis financiera en octubre de 2008 José Manuel Barroso nombró el Grupo Independiente de Alto Nivel sobre Supervisión Financiera. El objetivo del grupo era elaborar propuestas para la regulación de los mercados financieros y encontrar la salida a la crisis financiera. Ocho personas ocho sabios fueron nombrados para liderar aquel grupo Jacques de la Rocière Rainer Massera Ono Rudin Otmar Isin Callum McCarthy Leshek Valserovich José Pérez Fernández y Lars Niver Analizamos la independencia de aquel grupo independiente y descubrimos datos sorprendentes. De la Rocière es el copresidente de una organización financiera de presión Masera tiene vínculos con Lehman Brothers Rudin con Citigroup Isin con Goldman Sachs McCarthy, Niver y Valserovich son importantes desreguladores y Pérez Fernández ofrece inteligencia de mercado financiero a grandes bancos. Tres de los ocho estaban directamente vinculados con bancos estadounidenses todos ellos directamente involucrados en el origen de la crisis. Valserovich además está directamente unido con think tanks estadounidenses de tendencias de derechas como el Instituto Cato uno de los asesores más próximos a la administración Bush. También estaba vinculado con think tanks neoliberales en Bruselas, Polonia y el Reino Unido. Ni uno solo de estos sabios estaba a favor de una regulación estricta ni uno solo era verdaderamente independiente y la influencia que tuvieron estos ocho sabios a la hora de superar la crisis financiera fue de cero. Lo más destacado que pasó fue que el flujo de dinero público a los bancos fue muy grande. Gracias. Todo este asunto está envuelto por una horrible sensación de déjà vu. Las mismas instituciones financieras que fueron rescatadas con el dinero de los contribuyentes están enriqueciéndose ahora con la desgracia de Grecia mientras que esos mismos contribuyentes están pagando el peaje en los grandes recortes que han sufrido sus salarios y sus servicios sociales. Tras 20 años de desregularización y liberalización de repente la propia Unión Europea se encontraba a punto de estallar. Lo que está en juego no es solo la Unión Europea sino también la democracia y el futuro de los valores que tanto apreciamos. ¿Era esto lo que habían querido los europeos originariamente? ¿Acaso era tan ingenuo tener un sueño europeo? Está en la naturaleza humana que no exista solo el bien. Todo tiene un lado malo y necesitamos asegurarnos de que nos quedamos solo con lo bueno y por eso es necesaria una regularización. Vivir en una sociedad implica que existan unas leyes porque de otra manera la gente irá a una velocidad excesiva por la autopista sin respetar a los demás porque imperará la ley del más fuerte. Está en la naturaleza humana. Si hemos llegado hasta aquí y hemos logrado vivir en armonía ha sido gracias a crear una legislación una autoridad que todo el mundo debe respetar. la ley del más fuerte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si se realiza de forma competente, suceden cosas terribles. Así que hizo la autopsia en un garaje. Correcto. En Estados Unidos se producen cada año dos millones y medio de muertes. Cuando estas son repentinas, se da por hecho que habrá una investigación. Pero la realidad es bien diferente. Llevo más de 35 años trabajando como forense. Y aún me sorprende la cantidad de lugares que hay en este país que carecen de un sistema de investigación criminal eficiente. En más de 1.300 condados, los jueces de instrucción, que son políticos electos, dirigen investigaciones de asesinatos y autopsias. Yo ejercía como tocólogo antes de convertirme en juez de instrucción. Supongo que debemos preguntarnos si queremos que alguien que haya estudiado medicina y tenga una formación especializada, decida la causa y la manera en la que hemos muerto. Probablemente cada año hay entre 60 y 70.000 muertes. No tengo personal ni recursos suficientes para investigarlas, para responder de todas esas muertes. Deficiencias legales, intrusismo político en la investigación criminal y una irrisoria financiación de la medicina forense son algunos de los problemas con los que convive la sociedad estadounidense en materia forense. El otro problema es, y quiero que escriba esto en mayúsculas enormes en la pantalla, es que los muertos no votan. Punto. Los muertos no votan. Postmortem. La próxima semana en Documentos TV. ¡Gracias por ver el video!